Aunque recorras el mundo no verás a otro igual Es la octava maravilla, paraíso terrenal Y yo sé que es el más bello De Colombia es el mejor, en el Meta sí señor Lo tenemos con amor Que te ruegue quien te quiera, yo daría mi vida entera Por vivir en Macarena Paraíso sin igual, tierra amable muy cordial Y su caño es un cristal El coleo es el deporte, lo bonito pa' gozar Su gente en la Macarena Yo te quiera, yo daría mi vida entera Por vivir en Macarena Paraíso sin igual, tierra amable muy cordial Y su caño es un cristal Hay un hombre muy sincero, amigo sensacional Eliezer Vargas Moreno Con su gente muy cordial Luz Marleni, eres mi amor Caterina, hija mayor Caterina, hija mayor Eliezer y Santiago Los tres hijos que amo yo Que te ruegue quien te quiera, yo daría mi vida entera Por vivir en Macarena Paraíso sin igual, tierra amable muy cordial Y su caño es un cristal Que te ruegue quien te quiera, yo daría mi vida entera Por vivir en Macarena Que te ruegue quien te quiera, yo daría mi vida entera